Hola, somos Dana Marcela Sinisterra y Juan David Londoño, bailarines de la ciudad de Cali, de la Escuela de Baile Agüenelé. Y estamos encantados de participar de este concurso internacional organizado desde el estado de New Jersey. ¡Valente! Han pasado años de lucha y triunfo, y nos faltan muchos, muchos más. Pero unido y pa'lante la fuerza grande tenemos para progresar. Hay que tener fuerza gigante, para siempre poder echar pa'lante. Yo te lo dije, mi hermano, que te pongas a estudiar, usa bien la cabeza, no te me quedes a entrar. Hay que tener fuerza gigante, para siempre poder echar pa'lante. Yo, 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 yo quisiera ver el día, dichosos en el momento, de ver mi gente unida, eso será un monumento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!